Y como cada mañana le presentamos la fotografía del recuerdo, la imagen del Veracruz antiguo que compartimos con todos ustedes y un lugar obligado sin duda alguna desde hace mucho tiempo y donde se concentran pues bastantes comercios y sobre todo muchas familias en el día a día para hacer compras de diversos tipos o simplemente para pasear es el Zócalo de Veracruz y una zona que es muy conocida y muy concurrida que son los portales de Veracruz. En esta imagen que estamos viendo es del año 1920 cuando todavía las calles se permitía a algunas de ellas la circulación de automóviles y podemos observar algunas edificaciones importantes de aquella época pero sobre todo este lugar que hoy en día pues representa un espacio turístico para que muchas de las personas que vienen pues al evento en el cual nos encontramos el día a día como es lo Nexpo pues decidan pasear y disfrutar de las atractivos y actividades turísticas que tenemos en el puerto de Veracruz. Así lucían los portales en el año de 1920, un lugar obligado sin duda alguna para visitar en cualquier fecha del año.